Bueno, una convención con una asistencia récord de casi 5.000 personas, montaron 4.300 convencionistas para elegir 11 directoristas, 4 de libre elección, 3 por la mujer, 3 por los jóvenes, 1 por las entes. Se escuchó la voz de todos los matices del Partido Conservador, los que están en favor de la paz, los que están en contra del proceso de paz, los que querían triunvirato, un jefe único y esas proposiciones se derrotaron, se presentaron, se pusieron en consideración las proposiciones que se derrotaron todas porque la gente vino de la provincia a votar. Creo que hay un partido vivo, vibrante, con algunos desórdenes, suele suceder en estas convenciones que lamentamos, pero el balance final es un balance bueno. Récord de participación, un directorio legítimamente elegido por 4 años que va a representar a este partido como mejor vocación de poder para las próximas elecciones presidenciales que sin duda pretendemos incrementar las posibilidades en el Senado y la Cámara de Representantes. Vamos a defender nuestros principios, vamos a defender la familia colombiana, vamos a defender la posibilidad de los programas sociales y pues son banderas que enarbolamos dentro del Partido Conservador.